Desde un automóvil fuera de control que salta por los aires desde una plataforma hasta animales salvajes armando el caos dentro de una casa, pasando por un asombroso rescate en helicópteros sobre un río tumultuoso y la heroica salvación de un hombre justo antes de que su vehículo explote. Aquí están nuestros 10 momentos increíbles captados por una cámara corporal de policía. Número 10 Imagina con total calma subirte a tu Toyota cuando de repente descubres un inusual pasajero atrapado en la parrilla. Si bien no es extraño que pequeños animales, como gatos, busquen resguardo del frío en la parrilla de los coches, esta vez la situación era un tanto más impactante. Nada menos que un lince. Eso es precisamente lo que se encontraron estos policías en Wisconsin. Y toda la escena asombrosa quedó inmortalizada en sus cámaras. Los agentes recibieron una llamada sobre un animal salvaje que decidió dar un paseo inesperado en el automóvil de alguien. Al aproximarse al vehículo, se topan con la sorpresa de que hay un lince atrapado en la parrilla del vehículo. Actuando con rapidez, los agentes solicitan la asistencia de un guardabosques, quien armado con un poste de captura y nervios de acero, logra, después de un breve forcejeo, capturar con seguridad a nuestro amigo peludo. Dos hombres se aventuraron a pescar en las aguas turbulentas bajo un puente de la Autopista Interestatal 94 en Indiana, pero lo que descubrieron los dejó helados. Una camioneta destrozada asomaba entre las sombras y, para su sorpresa, el conductor aún se aferraba a la vida. Sin perder tiempo, realizaron una llamada de emergencia al 911. Cuando los agentes llegaron al escenario, quedaron atónitos al descubrir que el hombre llevaba atrapados seis días dentro de la camioneta. La cámara corporal documenta cada momento de la increíble operación de rescate. Después de más de una hora maniobrando con destreza alrededor del vehículo accidentado, el conductor es finalmente sacado de su camioneta maltrecha en una camilla, visiblemente afectado por el dolor. Durante sus seis días de angustia, este hombre se las arregló bebiendo agua de lluvia para sobrevivir y utilizando ingeniosamente su airbag como manta cuando las temperaturas descendieron. Tras el exitoso rescate, fue transportado en helicóptero al hospital. En ese momento, su estado era crítico y las autoridades advirtieron que sus lesiones eran potencialmente mortales. Sin embargo, en un giro milagroso, logró superar las adversidades y sobrevivir a su impactante odisea. Número 8 Imagina esto. Dos lados de la carretera separados por una franja de césped en una autopista y en el lado opuesto, un camión de remolque con su rampa estratégicamente desplegada. Mientras un agente del sheriff avanzaba hacia el camión, con su cámara corporal registrando cada detalle, de repente, un conductor aparentemente distraído aceleró y saltó por los aires propulsado por la rampa. El vehículo atravesó sin piedad una barrera en la parte trasera de la rampa y colisionó dramáticamente con la cabina del camión, propulsándose majestuosamente por los aires. El automóvil, en una danza caótica, aterrizó de costado y dio varias vueltas de campana, impactando con fuerza contra otro vehículo en el carril adyacente. La conductora, una joven de 21 años, experimentó un verdadero milagro al sobrevivir a la impactante colisión, aunque inevitablemente sufrió heridas graves. Número 7 Estos dos agentes reciben una curiosa alerta de una anciana preocupada, informando que hay un hombre paseando semidesnudo por el vecindario. Al llegar a la escena, se encuentran con un individuo que, en lugar de vestimenta convencional, ha optado por un estilo más minimalista. Solo lleva lo que parece ser un pañuelo estratégicamente colocado. Este peculiar personaje, visiblemente afectado por sustancias alcohólicas o estupefacientes, les relata una historia increíble. Sus compañeros de piso lo han echado de su casa y hasta le han robado su ropa. Tras unos minutos tratando de descifrar esta enigmática situación, un agente decide tomar cartas en el asunto y va a la tienda más cercana para comprarle unos pantalones. Número 6 En una rutinaria parada de tráfico en la autopista, el teniente Edward Ryer y el trooper Robert Tarleton se convierten en protagonistas de una situación de vida o muerte. Mientras Tarleton realiza la parada de tráfico, un camión de carga colisiona violentamente contra una barandilla y estalla en llamas, con el conductor aún dentro. El vídeo capturado por la cámara corporal de Tarleton nos muestra el momento en que este intrépido policía, tras solicitar rápidamente la asistencia de bomberos y servicios de emergencia, se dirige velozmente hacia el camión en llamas. Ambos policías arrastran al conductor lejos del vehículo, que según los después explota con un estruendoso sonido fuera de cámara. En esta impactante grabación, estos valientes policías no solo salvan al conductor, sino que también ponen sus propias vidas en riesgo para hacerla. Número 5 En este vídeo capturado por la cámara corporal de un agente, podemos ver cómo este valiente oficial de policía se embarca en una frenética persecución tras un sospechoso de robo que se escapa, saltando por patios y superando vallas con movimientos de parco. Gracias a la colaboración de los vecinos, quienes jugaron un papel crucial al identificar al sospechoso, la policía logra atrapar a este ladrón que dejó pruebas en el interior de la vivienda que asaltó y hasta se atrevió a vestir la ropa de la víctima. Número 4 La oficina del Sheriff del Condado de Hada compartió un vídeo en Facebook que documenta la épica lucha del agente Bryce Viennes para liberar a tres enormes pavos que obstruían la carretera. Todo comenzó después de que Viennes diera una advertencia a un conductor, cuando de repente, estos pavos desafiantes se acercan al automóvil. Mientras el conductor sortea a los pavos, Viennes decide intervenir y sacarlos del camino para evitar un posible accidente. Es ahí donde entra la acción y la cámara corporal de Viennes captura cada segundo de esta cómica batalla. Parece ser que a estos animales les gusta la acción y desafiar a los agentes de policía. En este otro vídeo capturado por la cámara corporal de otro agente en una casa de Ohio, un pavo causa el caos y la destrucción en una de las habitaciones. Después de varios minutos de intensa lucha, el policía no logra capturar al animal, pero consigue que éste salga huyendo por una de las ventanas. Número 3 La policía de mesa tuvo que utilizar un helicóptero para rescatar a un hombre sin hogar que se encontraba atrapado en el lecho del río debido a las aguas turbulentas. Y todo esto quedó grabado por la cámara corporal de un agente. La odisea comenzó cuando un ciudadano informó a la policía que había escuchado llamados de auxilio provenientes del lecho del río. Los agentes localizaron al hombre, quien vivía bajo un puente, sobre algunos escombros en el lado norte. Al parecer el hombre relató que había utilizado una balsa improvisada para recuperar algunas de sus pertenencias después de que el agua las arrasara, pero en su intento fue arrastrado río abajo. Los agentes decidieron llamar a un helicóptero, reconociendo que era la mejor opción para llegar hasta él. El piloto descendió hacia el hombre, quien se aferró a la barra de aterrizaje. Número 2 Estos agentes acuden a la llamada de robo en una casa, pero la situación toma un giro inesperado, ya que el intruso resulta ser un ciervo. El animal, asustado tanto por la presencia de los agentes como por el persistente sonido de la alarma, corre frenéticamente de un lado a otro, esquivando a los policías. Equipados con sillas como su única arma para no herir al animal, los agentes despliegan una estrategia astuta para lograr que el ciervo finalmente salga corriendo por la puerta. Número 1 La policía del condado de Cobb ha liberado imágenes impactantes capturadas por las cámaras corporales de los agentes durante el salvamento de una mujer que sufrió una emergencia médica y terminó estrellando su automóvil nada menos que en una piscina cubierta. La situación toma un giro aún más surrealista cuando escuchas la grabación de la llamada al 911, donde una mujer describe el impactante incidente. Mientras los agentes se dirigen al escenario fuera de lo común, los detalles emergen, revelando que la conductora está atrapada en un automóvil sobre la cubierta de la piscina. La tensión se eleva mientras se desconoce cuánto tiempo aguantará la cubierta. Las cámaras corporales capturan a los agentes llegando a la comunidad cerrada, donde un hombre informa que la conductora, aunque inconsciente, aún mueve la cabeza. Los agentes rompen la ventana trasera del automóvil y tras varios intentos logran sacar a la conductora, visiblemente afectada. La mujer es sacada de la piscina, envuelta en mantas y atendida en el lugar antes de ser llevada al hospital. Gracias. 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 Gracias.